Apenas supone un 0,35% menos que los datos registrados en el mes de enero, pero la provincia ha conseguido arrancar a 682 personas de las listas del paro en febrero. Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Empleo, esta vez sí, Cádiz sigue la tendencia nacional, que ha vivido el mayor descenso en el segundo mes del año desde 2001. Si comparamos con los datos de febrero de 2014, la bajada ya sí es más sustancial. El año pasado había 202.013 personas inscritas en las oficinas del INEM en la provincia. Los datos de hoy suponen un descenso del 4,71%, lo que se traduce en 9.507 personas que han encontrado una ocupación a lo largo de estos 12 meses. En el resto de municipios de la costa noroeste, el paro se ha comportado igualmente con importantes descensos. Sanlúcar ha visto disminuir durante el mes de febrero su número de parados en 189 personas, la mayor bajada de los cuatro municipios, situando la cifra de desempleados por debajo de los 12.000, en 11.885. Por sectores nuevamente el más castigado, el sector servicios, con el mayor número de parados, 6.170, seguido por construcción, agricultura e industria. Por sexo, ellas más castigadas que ellos en datos de desempleo. El resto de municipios también han visto defender esos datos. Así, el paro ha bajado en Chipiona en 111 personas, 52 en Rota y 19 en Trebujena. Por sectores, el sector servicios en los tres municipios es el peor parado, siendo el mejor la industria, salvo en Rota, donde los sectores se comportan de forma diferente, siendo agricultores los que mejor soportan el peso del desempleo. En Rota y Chipiona las mujeres engrosan más las listas de parados. En Trebujena son ellos los que superan a ellas en cuanto a pérdida de empleo se refiere. En general, buenos datos para los cuatro municipios cuando el descenso es el protagonista.